Música Definitivamente EcoChristmas significa para nosotros el Retiro Shopping Center, para esta gran familia, una gran oportunidad para dejarle un mensaje a toda la humanidad, que podemos generar conciencia y sensibilizar a toda la sociedad, a toda nuestra comunidad, dejar un mensaje de conciencia y que podemos trabajar por un mundo definitivamente limpio y lo podemos hacer juntos y el esfuerzo es muy sencillo realmente. Va a ser muy bonito y muy interesante que el público, nuestro cliente fiel del Retiro, sienta que hay proyectos donde el cartón, las latas, las cajas, el tubo, el PVC, materiales que estaban de una u otra forma desechos, se convierten en obras de diseño, obras de arte. Es un trabajo que tiene un proceso, digamos así, de profundidad, de fondo, de conocimiento, porque es de una u otra forma intervenir en una de las temporadas más importantes del año, pero por medio de materiales reciclables. La unión entre la Universidad Piloto de Colombia y el Centro Comercial de Retiro, ha tratado de darles a entender que los sueños se pueden hacer realidad. Me pareció genial, referente a muchas universidades, que la Universidad Piloto fuera como el eje principal. Y esto es un reto para ellos, ver la importancia, ver la conceptualización, ver cómo ellos hacen el trabajo diario, es lo importante dentro de la academia. Se reúnen como grupos, trasnochan como grupos, comienzan a ser una familia de diseñadores y eso es lo importante, que ellos comiencen a tener un colegaje a nivel profesional. En ocasiones, en el ámbito académico, no se encuentra esa articulación entre lo que podría ser la empresa, un cliente real y lo que posiblemente se vive en el espacio académico. O sea, es una buena idea, una buena oportunidad, porque es como una ventana para el estudiante, para mostrar lo que tiene, para poder, digamos, de alguna manera, no solo, o sea, uno trabaja aquí desde los talleres, pero digamos esto ya es trabajar como con un cliente real y digamos de medir las capacidades que tenemos realmente a la hora de ir a hacer un trabajo como este. Gracias por la oportunidad, en verdad fue una experiencia muy chévere, nos divertimos hartísimo. Trabajar profesionalmente ya con el Correal es algo de otro nivel y pues les damos muchas gracias por darnos la oportunidad y pues vamos a sacar eso adelante y yo creo que va a ser muy lindo. El Centro Comercial Retiro se ha convertido en nuestra familia, nuestros aliados, en el cual yo sé que mutuamente, mutuamente vamos a generar mejores diseñadores, porque vamos a tener un sitio totalmente real en donde proyectar los futuros diseños que hagan los estudiantes. Dindonan, 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 la Navidad llegó. Dindonan, dindonan, la Navidad está aquí, en el retiro para compartir. Es hora de sembrar un deseo ambiental, y que se encienda la Navidad. Dindonan, dindonan, la Navidad. Básicamente lo que nosotros queremos hacer es una representación de la naturaleza como el primer expositor como tal del reciclaje. Los nidos son símbolo de nacimiento, entonces allí queremos ubicar precisamente toda la escena de José, María y el niño. Alrededor van a estar los árboles, pues obviamente que es donde uno encuentra los nidos, donde se está representado el nido. Árboles que van a estar de color dorado, representando la sabiduría, representando a Dios, como ese acogimiento. Lo que nosotros queríamos plasmar era como por medio de todos los materiales reciclados basados en tuercas, metales, y todos estos elementos que muchas veces las personas dan por perdidos, reutilizarlos en toda la estructura del pesebre. Este proyecto es una herramienta la cual nos ayuda a plasmar y mostrarle a los niños pequeños que se puede reutilizar, que se puede reciclar y que el cambio está en nosotros. ¡Gracias! 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 Me parece que hay que ayudar al medio ambiente, hay que crear conciencia sobre eso, estos temas, y me parece súper interesante, además es una oportunidad de que a uno le expongan un trabajo al público, me parece muy importante. Bueno, yo estoy haciendo a mamá Noel el día de su boda, entonces por eso estoy trabajando un vestido muy blanco, quiero que sea como congelado, entonces estoy utilizando materiales como vidrios, plásticos. Yo quería manejar como algo muy frío, porque la Navidad es invierno, entonces el invierno para mí, es un referente de invierno para mí, es la nieve, es el hielo, pero no quería manejarlo como simplemente un traje para cualquier ocasión, sino quería que tuviera un concepto diferente. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando nos contaron sobre el proyecto, sobre el concurso, pues me animé más porque me parece bonito que alguien vea el trabajo que uno realiza, que se exhiba en un centro comercial como El Retiro. Mi proyecto se llama De Santa para el Mundo y es una idea que se me ocurrió pues junto a mi mamá y mi hermana, me gustó pues la idea de hacer algo relacionado con la Navidad y con el reciclaje, entonces yo creo que Papá Noel pues es un personaje tradicional que en esta ocasión viene a darle un mensaje al mundo, que es pues que reciclemos, que colaboremos todos para que pues le dejemos un mejor mundo a nuestros hijos, a nuestros nietos, a todos. La Navidad Gracias por ver el video. 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 Gracias.